Carlos, ¿cómo ha sido este año 2011, ya pasado, para el Club de Casa y Pesca del Siriaco? Bueno, podemos decir que fue un año muy bueno. En el tema deportivo fue uno de los mejores años, en realidad, porque... O sea, tenemos un grupo de tiradores grandes, 12, 13, 14 tiradores. Salimos a competir todo el año. Prácticamente había pocos domingos que nos quedamos en casa. Y el nivel fue bueno, buenísimo. Intervenimos en dos zonales, en uno que es Grand Prix, se llama, y el otro es Interprovincial. El Grand Prix es toda la zona de Córdoba, el Interprovincial es parte de Córdoba y Santa Fe. Y bueno, y en los dos campeonatos estuvimos bien ubicados. Como ser, por ejemplo, en el Interprovincial, la final se dividió como si fueran dos partes. Uno es la sumatoria total de la cantidad de hélice que tiraron en el año, que en el cual ese yo quedé segundo. Y después se tiró el campeonato, fuera, descontando una fecha, y ese quedó primero Hernán Müller. Primero Hernán, o sea, estuvimos figurando muchos de la comisión. Bueno, quedó primero Hernán, yo creo que quedó segundo un muchacho desastre, pero después quedaron tercero Cocucio de Santa Fe, que tira para nosotros hace varios años. Ricardo Isler de San Carlos, que también es un tirador nuestro. A partir de este año sale un nuevo reglamento, tenemos que modificar todas las canchas. Y bueno, eso nos implica desarmar todos los tapiales, desarmar todas las canchas. Hay que armar el club en una palabra de nuevo, todo lo que es deporte. Sobre todo por las medidas, ¿no es cierto? Se agrandan bastante las canchas, son tres metros más todo alrededor, que a raíz de eso tuvimos que correr todos los tapiales. Y bueno, lo estamos haciendo, estamos trabajando, tenemos que terminarlo para junio, la primera fecha que tenemos del Grand Prix. Son las únicas dos fechas que nos dan de torneos grandes, junio y julio.